¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Saludos para todos. Thomas Tuchel va a ser el próximo técnico de Inglaterra después de los rumores de Guardiola y de otras opciones. Finalmente el elegido es Thomas Tuchel y a falta de detalles va a ser el nuevo entrenador de la selección inglesa. Y esto significa dos cosas. Uno, la selección inglesa por fin se pone peligrosa. Ahora sí a la selección inglesa hay que prestarle más atención. Dos, otra vez le durmieron al Manchester United que se le van pasando los partidos, el tiempo, los técnicos sigue sin tomar decisiones y sigue teniendo cada vez menos posibilidades de tomar decisiones o menos alternativas a la hora de tomar decisiones. Pero vamos por parte de los técnicos disponibles en el mundo de jerarquía, de importancia, con experiencia en grandes equipos y en grandes torneos Thomas Tuchel es uno de los más apetecidos. Hace un tiempo estaba Pochettino, ya a cargo de la selección de Estados Unidos. Hace un tiempo estaba De Chervi, ya con más proyección y con más futuro. Ya está dirigiendo en Francia. De los que han llegado a cierta élite está Maximiliano Allegri pero quedó bastante desdibujado de su último proceso en la Juventus. Entonces le va a costar encontrar un proyecto top como él quería. Está Zidane pero parece que lo de Zidane no es la carrera de un técnico que esté esperando el siguiente trabajo o el siguiente club sino que maneja su carrera de una forma distinta y que parece bastante difícil de convencerlo. Está Xavi Hernández pero hay que darle tiempo porque claramente todavía tiene que mejorar para llegar a esa elite top y si no hay que buscar a algunos que están con trabajo y esperar que terminen sus contratos aquellos que vienen creciendo como Xavi Alonso de quien hemos hablado y que obviamente tiene toda la proyección del mundo acerca de hacia dónde puede ir. Pero la realidad es que Thomas Tuchel era de los que quedaban disponibles el más importante o el más para mí top del mundo. Inglaterra toma la decisión correcta. Inglaterra tiene una buena generación de jugadores. Ustedes me habrán escuchado decir siempre mucha Premier League pero el fútbol internacional es distinto. Lo pienso y creo que la mejor forma de adaptar la Premier League al fútbol internacional porque el jugador que es bueno en Premier League no siempre es necesariamente muy bueno en el fútbol internacional y eso tiene que ver con el estilo. La Premier League tiene un estilo particular, abierto, de encontrar más espacios, de transiciones y si bien ha evolucionado en los últimos años básicamente con la llegada de técnicos extranjeros y ha mejorado en ese aspecto todavía mantiene esa forma de jugar que la hace sumamente entretenida, sumamente divertida pero que no siempre le ayuda para después competir cuando sale y cuando va afuera. Y eso le pasa a nivel clubes y se le termina transmitiendo a nivel selección. Yo les decía recién si hay algo que ha cambiado en la Premier League para mejorar todo esto es en la última década la llegada de técnicos de todos los estilos desde Guardiola, Mourinho, Conte, Sarri, Klopp, pónganle el nombre que quieran, Tuchel en su momento pero la llegada de todos estos entrenadores le ha aportado cosas al fútbol inglés que no tenía antes y que tienen que ver con la táctica, con la estrategia, con la forma de competir más allá de que de jugar partidos y el fútbol inglés ha mejorado. Para trasladar todo eso a nivel selección le falta un entrenador que esté bien preparado y da la sensación que Inglaterra en esto de importar entrenadores todo el tiempo porque los ingleses eran de el juego este abierto de ida y vuelta y le ha costado desarrollar talento y técnicos más jóvenes que se transformen en técnicos de élite en esto de darle lugar y abrirle puertas a los técnicos extranjeros la mejor solución que tenía para la selección es un técnico extranjero. Soñaron con Guardiola más difícil Guardiola está comprometido se viene el mundial Guardiola mínimamente va a terminar esta temporada con el con el Manchester City después habrá que ver si quería si no quería si le interesaba ahora hay un rumor que Guardiola podría firmar extensión de contrato yo lo veo bastante difícil y que podría quedarse un año más pero todavía hay mucha mucha temporada por delante lo que sí está claro es que estamos a menos de dos años del mundial a casi un año y medio del mundial si contamos efectivamente la cantidad de fechas FIFA y días de trabajo que va a tener el próximo técnico de Inglaterra entonces había que tomar una decisión ya y al tener que tomar una decisión ya hay que enfocarse en los técnicos que están disponibles y en eso Tuchel me parece el mejor. Tuchel es un técnico con experiencia con grandes jugadores a los que los jugadores de la Premier League respetan y respetan mucho que tiene una forma y un sistema de trabajo bien definido y que es top todo eso para una buena generación de jugadores lo puede llevar a Inglaterra a competir a un nivel en el que finalmente pueda ganar algo hay selecciones que se las mide de distintas maneras en cuanto a sus procesos evoluciones sistema forma de juego hay otras en las cuales solamente se las puede medir por resultados y no tiene que ver con cuán grande o cuán chica sean sino que tiene que ver con hace cuánto que ganas o hace cuánto que no ganas en este momento a Inglaterra poco le sirven las formas más allá de que obviamente es el camino más importante para llegar a los resultados pero a Inglaterra hoy se lo va a medir por los resultados más que por las formas porque se ha cansado el fútbol inglés y el público inglés de las formas de Gerard de Rooney de Lampard de esa generación de la otra de Scholes de y ahí vamos y vamos y vamos y la realidad es que se le han ido pasando las generaciones y no gana entonces ahora lo que le toca para para cerrar este ciclo nefasto es ganar algo y creo que Tuchel los va a acercar después ya sabemos lo difícil que es ganar lo complicado que es ganar la cantidad de equipos que por más que sean 5 6 7 8 máximo que puedan efectivamente ganar a nivel internacional no dejan de ser un montón cuando esto se define a un partido de eliminación directa entonces Tuchel creo que va a lograr potenciar este equipo y por un lado va a ser más peligrosa y real candidata a la selección inglesa por otro lado el Manchester United acaba de desaprovechar otra oportunidad y van mil hace un tiempo era Pochettino antes iba a ser de Cherby nada estaba buscando entrenadores estaba mirando a quién podía llevar todo eso que las entrevistas que el posible que al final de cuentas no toma decisiones Ten Hag sigue siendo el entrenador está perdiendo la oportunidad otra vez de haber tomado una decisión en una fecha FIFA probablemente el contrato de Ten Hag ya es muy pesado como para poder cortárselo en este momento y la negociación no sea fácil leí que le han cortado o le van a cortar el salario si el Alex Ferguson para ahorrar dinero si el Alex Ferguson era el embajador y el emblema y como tal cobraba un sueldo cobra un sueldo del Manchester United bueno para cortar presupuestos aparentemente le van a cortar el trabajo a si el Alex Ferguson y esto habla ni más ni menos de hay que tener cuidado cuando uno piensa de ojalá que a mi club lo compre un rico y que venga y que invierta porque nada te da nada te da más identidad con el club que uno los socios los clubes de socios o dos aquellos clubes que si bien tienen un propietario el propietario tiene sentido de pertenencia por el club o es de la ciudad o lo heredó de la familia o es el empresario local o es pero este mundo donde grupos económicos terminan comprando clubes y no tienen ninguna relación sentimental con los colores generan esto hay que ahorrar plata bueno sacarle el sueldo de Alex Ferguson una vergüenza un papelón si es que efectivamente termina pasando esto lo que tendrían que haber hecho era sacar el sueldo a Ten Hag que ya se lo han extendido bastante y por mucho tiempo el año pasado quedó esa sensación de el partido la final de la FA Cup ganada al Manchester City le termina salvando el trabajo a Ten Hag y termina convenciendo a los nuevos dueños de las lesiones condicionaron mucho el año pasado que es verdad en cierta parte y los resultados no estuvieron por la cantidad de lesionados que estuvimos cuál fue la respuesta darle plata para que siga con el club y para que salga a comprar jugadores y ha salido y ha comprado muchos jugadores es verdad que ha tenido mala suerte en ciertas ocasiones en ciertas situaciones ahora más rabo y lateral derecho que acaba de contratar dos meses afuera va a pasar porque tiene una arritmia cardía que se va a perder dos meses en un puesto donde si bien lo tienen a Dalot necesitamos una mejoría y más rabo y la había sido recordemos que trajo un central que se lesionó y no va a estar por los primeros tres meses y que al equipo se lo ve totalmente perdido falto de confianza y no con la sensación de estar transmitiendo una confianza al líder al técnico a sus ideas y un compromiso con ellas no se lo ve al equipo se lo ve bastante perdido entonces se le pasó Pochettino ya con Estados Unidos se le está pasando Tuchel que era el técnico por el cual tenían que ir a buscar y que tenían que trabajar y así se le van a seguir pasando oportunidades al Manchester United y no está tomando una decisión acerca de y ahora qué y cómo sigue y cómo y cómo evoluciona este equipo porque la realidad es que ya es muy difícil sostener este planteamiento esta idea a Ten Hag como entrenador cuando uno ve que el equipo primero y principal no funciona segundo da la sensación de que la confianza no está y que y que al final de cuentas necesitan un cambio de rumbo pero el cambio de rumbo no es dejar que Sir Alex Ferguson sea el embajador del club Sir Alex Ferguson es todo lo que ha estado bien para el Manchester United y es todo lo que el Manchester United ha tratado de buscar o regresar o tratar de replicar y ya lleva 10-11 años de que se fue Sir Alex Ferguson y el equipo sigue buscando y estando en la deriva así que así que no encuentran un rumbo y si se confirma esto de Tuchel tendrá otra mala noticia porque al final de cuentas otro técnico top de los que tendría que ir a contratar que se les va y que los va a dejar sin sin la opción dicho esto no sé pensemos busquemos una lista más grande más larga quiénes son los técnicos top que pueden hacerse cargo del equipo quiénes quedan no creo que sea Alegri puede ser Zidane no lo creo no me imagino que lo convenzan a Zidane entonces empecemos a pensar quiénes son los que pueden estar disponibles en este momento para hacerse cargo del Manchester United porque lo de Ten Hag no va a ningún lado amigos a ver fútbol y acá nos reencontramos hoy gran día de eliminatoria estoy bastante complicado con algunos compromisos personales pero voy a tratar de ver fútbol y voy a tratar de estar acá lo más que pueda con ustedes analizando partidos so de tropas